Vamos a ir a hacer un enlace en directo porque tras la captura de algunos sicarios en la zona 1 por el barrio Moderno, se da a conocer que algunas personas resultaron heridas, esto durante el hecho en donde se buscaba capturar estos presuntos sicarios. De hecho, llegaron los cuerpos de socorro para trasladarlos a un centro asistencial. Pero mi compañero Marvin García nos va a brindar más detalles al respecto. Te escuchamos Marvin, adelante. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, información que tenemos dándole seguimiento a lo que le habíamos dado a conocer sobre un ataque armado que se había registrado en mediaciones del Cerrito del Carmen acá en la zona 1 capitalina. De acuerdo a la información, bomberos municipales rápidamente movilizaron sus unidades y trasladaron a la emergencia del hospital San Juan de Dios a una persona herida con proyectil de arma de fuego. Javier Soto está con nosotros para que nos dé información en torno a este ataque armado. Sí, queremos informar que bomberos municipales de la ciudad de Guatemala fuimos solicitados por las personas que transitaban con su vehículo sobre la primera calle y 12 avenida de la zona 1 a los alrededor del Cerrito del Carmen, donde nos informaba que se habían escuchado detonaciones de proyectil de arma de fuego. El Centro de Coordinación de Emergencia le da seguimiento a estas llamadas y enviando unidades con técnicos de urgencias médicas. Asimismo, pues al llegar al lugar localizan una persona de género masculino de una edad aproximada de 20 a 25 años de edad. Esta persona con heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo ha sido ingresada a la emergencia del hospital General San Juan de Dios, donde los doctores de turno le brindan la asistencia hospitalaria. Muchísimas gracias a Javier Soto. Acá fue trasladado a esa persona herida. Venía grave, de acuerdo, aún no ha sido identificado. Posteriormente, ¿cómo se dieron los hechos? Y es que, de acuerdo a la información por parte de la Policía Nacional Civil, rápidamente han logrado a los presuntos responsables, a los sicarios quienes ellos fueron los que protagonizaron el ataque armado en contra de esta persona. Posteriormente, las personas quienes estaban en los alrededores vapulean y atacan a los presuntos delincuentes, quienes trataban de escapar en una motocicleta. En ese momento, cuando son vapuleados, llegan unidades de bomberos voluntarios que trasladan a un herido a la emergencia también de San Juan de Dios. Esta es la unidad que trasladó a este herido de los supuestos agresores, donde ya mi compañero también, Alfredo, ha dado los detalles de la detención de los presuntos delincuentes, que uno de ellos fue trasladado, como repito, por parte de los bomberos voluntarios a la emergencia del hospital San Juan de Dios. La información ahora ya queda en manos del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, ya que han asegurado que se tratan de unos presuntos criminales quienes en el centro histórico se dedican a delinquir. Y como repito, esta es la unidad donde fue trasladado. Alfredo Catalán está con nosotros para que nos pueda ampliar más información sobre esta persona que fue trasladada a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Gracias, buenos días. Informamos que bomberos voluntarios fuimos alertados a la 12 avenida de la zona número 1, en donde se nos indicaba de un ataque armado que se registraba en contra de dos personas. De inmediato se movilizaron varias unidades de emergencia hacia ese sector, en donde localizan heridos a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. El hombre presenta una herida de bala en la región de la pierna izquierda. De inmediato se traslada hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Alfredo. Han escuchado ustedes parte de... Estamos hablando de un presunto asaltante que fue trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Como repito, ahora queda en manos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, tanto el ataque armado, así como la captura de los presuntos responsables. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, por este informe preliminar respecto a estas capturas y además la cobertura que ya has brindado, por lo que le hemos trasladado durante esta emisión de noticias a usted todos los detalles, ahora trasciende que habían algunas personas heridas tras la búsqueda de capturar a estos presuntos sicarios y estas pues ya están recibiendo la atención médica correspondiente. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, 14 en este momento. Nos vamos a ir a una...